Ángelos de hoy sábado 7 de septiembre del 2024. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que venga en nuestra ayuda, Señor, la poderosa intercesión de la Virgen María, así nos veremos libres de todo peligro, y gozaremos de tu paz, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Oh Madre Santísima, guía nuestros pasos hacia tu Hijo Jesús, y enséñanos a vivir en la paz y la alegría que sólo Él puede darnos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga infinitamente mucho, y en pantalla queridos hermanos, les comparto esta oración muy bonita, para que sigamos unidos en la oración. Bendiciones.